Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash & Echo Show Bueno mi gente, este video como ven no es una reacción Si no vamos a hablar un poquito de la situación de Joel Pimentel con su salida de Ciencio Hay varias cosas que yo quiero decir, o varios puntos El primero es, he leído miles de comentarios de que a ustedes le ha dolido muchísimo Al igual que a mi porque de verdad se veían espectacular los 5 juntos Bueno mi gente, lo otro es, es que yo sé que hay muchas Ciencio En el que no le gusta que mencionen este nombre Pero lo voy a tener que hacer, una porque es la primera vez que lo voy a hacer Y es porque tengo que hacerlo, o sea tengo que hacerlo Pero les prometo, por respeto a ustedes, escuchen bien Por respeto a ustedes, no lo vuelvo a mencionar, ya Hay una situación con esta chica llamada Samantha Y lo que sucede es que en los últimos meses vimos a Joel Pimentel Muy separado de los chicos, no se le veía casi junto a ellos Siempre Joel paraba con esta chica que acabo de mencionar Y con otros chicos que no son cantantes Pero si hay uno de ellos, con lo que andaba Joel Que era presentador de estos que van a los premios Están en la alfombra roja presentando y entrevistando a los artistas Si se le notaba a Joel un poco separado de los chicos Yo de mi parte sí apoyo que si él quiere ser solista Y quiere emprender en una nueva carrera, lo apoyo 100% Lo que me duele un poquito es que ustedes, Cien Cioner No querían que Joel se fuera, saben Y se les nota a ustedes porque hay muchas que han llorado también La esperanza no se pierde Quizás más adelante Joel hasta vuelva a retomar otra vez su carrera en Cien Cion Así que no lo duden Incluso chicas, Joel Pimentel cuando lance su disco Que me imagino que va a lanzar un disco No sé si es sencillo o un disco completo Quizás haga colaboraciones con Cien Cion Y eso es genial porque ustedes van a sentir Que es como que si fuera Cien Cion de nuevo Y bueno mi gente, la noticia bomba bomba Que para mí es una bomba Es que supuestamente me ha llegado una información De que van a tratar de meter un integrante nuevo a Cien Cion Que pertenecía a la banda Ojo, es una especulación mi gente Saben, y me lo han dicho muchas Cien Cioners Saben, porque hay muchas Cien Cioners que están tan metidas en esto Que tienen muchísima información Y siempre me hablan en Instagram diciéndome todas esas cosas Entonces mi gente, yo le digo algo, saben Yo tengo tres personas, esto es de mi parte Tres personas de la banda Que podrían pertenecer a Cien Cion Pero eso lo vamos a dejar para otro video Porque yo le voy a mostrar las tres personas Que para mí podrían estar en Cien Cion Ojo con esto, no reemplazar a Joel Sino que podrían estar O que quizás hagan un casting Para meter un nuevo integrante Eso es lo que, es la información que yo tengo Recuerden que esto simplemente es una teoría Con las informaciones que me llegan Y como me llegan esas informaciones Yo tengo que hacerselas saber a ustedes Así todos nosotros, todos Ustedes Cien Cioners y yo Opinamos juntos Porque cuando ustedes me escriben en los comentarios Yo los leo Algunas veces no puedo Mandarle mensaje a todas Pero responderle a todas, perdón Pero si le dejo un corazoncito Y eso quiere decir que Agradezco de mi parte que escriban Pero leo todo su comentario O sea, todo lo que ustedes me ponen Yo lo leo Esa es la información que tengo Si tú tienes más información Cien Cioners Déjamela por favor Y por favor No estén tristes Cien Cioners Porque si meten a otros chicos A Cien Cioners Voy a tener que ser yo Cien Cioners Ustedes van a estar locas Porque me van a meter a mí Cien Cioners A mí es que me van a meter Y ustedes tienen que votar por eso Ya tú Chávez Mi gente No se olviden Por favor De dejar un like Un comentario Y suscríbete Si tú no ves estos videos Porque dime tú ¿Qué haces tú con ver mi video Y no estás suscrito? Suscríbete Que tengo par de polera lindísima Que vienen por ahí De Cien Cioners Mira una de ellas por ahí De Christopher Vélez Y viene una Especial De Joel Pimentel Que dirá De esta manera Joel Pimentel Forever Ya tú Chávez Esto es Dash en el Code Show ¡Gracias!